¡Hola! 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 Aquí venimos con otro nuevo video esperando que sea su agrado y que le guste y esperando que dejen su comentario y ahí pues qué les parece estos contenidos de nosotros Así es, pues ahora hemos decidido salir a grabar un poquito aquí por la colonia y pues ahí y pues nosotros ahora venimos con este nuevo video pues y como siempre deseándole que se encuentre muy bien, donde quiera que usted se encuentre que esté bien de salud igualmente su familia, sus amigos sus compañeros de trabajo, que se encuentren muy bien y esperamos que también todas las personas que los van a ver, pues que nos apoyen siempre que dejen su like, su comentario y a ver qué tal les parecen nuestros videitos Así es, y bueno pues si están desayunando, almorzando o cenando muy provecho cada uno de ustedes pues porque en otros países ya digo es a veces muy temprano o a veces es muy tarde así es, vamos a caminar porque nosotros ahorita ya van a ser las 10 ya van a ser las 10 de la mañana pues así que nosotros vamos a seguir caminando demostrándole un poquito de este lugar así es, pues aquí tenemos ya esta es la calle por aquí te puedes venir vos para tu casa también va Giovanna yo creo que vamos a ir a grabar parte de ahí donde vive la Giovanna aquí tenemos la calle de donde venimos así es y por lo que ven pues aquí pues ahorita se están preparando pues que aquí han puesto bastantes piedras porque aquí la calle se pone bien fea si ese es el motivo por el cual está así así es aquí han demolido cemento algún empavimentado una casa creo yo que era la que habían botado así es aquí están los pedazos de ladrillo ves que han tirado así es pues y nosotros ahorita vamos a seguir caminando vamos a ver por aquí es donde se pasa la Giovanna cuando quiera ir también para la casa de ella así es aquí los metemos aquí en la propiedad de la vecina y aquí los vamos a cruzar el cerco para que pueda observar pues ahí se va a cruzar la Giovanna y pues nosotros seguimos caminando ya los cruzamos el cerco no lo pude ver pues porque estaba muy bajito el cerco pues sí por ese motivo no enfoqué así es ahí uno se pasa y aquí y aquí pues en este lugar pues aquí está el caminito que uno se va a pagar la casita pues porque aquí me paso yo también no porque todo esto pues aquí pues siembran milpa por lo que miran ustedes ahí pues así que vamos a seguir los otros caminos y aquí anteriormente habían sembrado anjolín aquí tenemos todavía este los palitos la matita así es y también se siembra milpa anjolín y ayote y pues allá tenemos la casa también de la Giovanna ya se ve bien resplandeciente y aquí está el otro solar miren que aquí solo milpa siembran y jonjolín anteriormente sembraban pepino aquí siembran pepino todavía no me ya no ya ya no no el año pasado ya no como lo vendieron si cuando lo vendieron pero el muchacho el muchacho del dueño de aquí si hace unas matas de pepino hizo la milpa si vio que hizo milpa si hizo también ajá pero digamos que él hizo solo digamos para comer para comer ahí ah ya ajá unas cuantas matitas nomás si y a lo demás lo hizo de milpa ajá si bien bueno están los pepinos porque a mí yo le compré a él un dólar él me lo vendía ajá y a Dios me lo regalaban ajá y este no estaba de amargo nada que ver porque hay partes hay partes que hay algunos pepinos que si vienen bien amargos que no se pueden comer si y bueno pues desde el callejoncito donde nosotros venimos aquí por toda la orilla pasamos por allá y pues ya llegamos a la casita aquí están las casas vecinas esta es la casa de la Giovanna aquí donde vive ella anteriormente ya venimos a hacer un video aquí si usted lo vio pues o no lo ha visto pues le invitamos a que vea todos los videos que tenemos subidos y que pueda disfrutar de nuestro video apoyándolo dejándolo un buen like y un comentario así es pues esperando que siempre los apoyen así es pues así es pues por lo que ven ustedes pues aquí aquí ya estamos y pues aquí está la casa de la Giovanna y sí y bueno pues aquí por lo que miran ustedes que hay bastantes casitas así pues cerca pues son los vecinos con las vecinas también y siempre pues aquí no se divide mucho va así por eso venimos nosotros a hacer aquí pues siempre le vamos a ir así es porque sin ayuda de dios y sin ayuda de ustedes pues no lo vamos a poder lograrlo y queremos llegar hasta la meta que lo hemos propuesto pues esperando que ustedes siempre los apoyen así que compartan nuestro contenido con sus amigos con sus familiares pues con sus compañeros de trabajo también dígale que se suscriban es gratis y enfoque bien cabal de cerca la Giovanna también para que usted pueda ver pues que aquí hay un calorón tremendo ay sí y yo creo que es casi todo El Salvador creo yo que está así sí ahorita sí bueno que la zona que es más fresco allá casi siempre pasa fresco pero aquí la zona costera nosotros estamos algo cerca de la playa del mar lastimosamente no hemos ido a sacar unos cuantos videos allí porque no ha habido platica así es porque allá hay que llevar pijitos sí es que hoy está caro todo allá está carísimo va uno para ir a la playa es mejor comprar las cosas y ir a cocinar allá pero si digamos tienes ganas de comerte un pescado un pescado te viene valiendo 5 dólares y no es tan grande el pescado y un poquito de arroz y vaya ya son los 5 dólares en cambio aquí uno puede comprar pues pescado para llevar allá se puede irse a y aquí es más barato el pescado aquí afuera así es estamos cerca de la playa por eso pero este hay personas que van de aquí a comprar pescado allá que es para revenderlo que lo dan más barato ya si uno va de turismo a la playa no hombre allí si se lo dan caro sí se dan caro porque piensan que todo el que va de turismo es porque tiene pisto y a veces uno porque está cerca aquí y quiere ir pues un rato a la playa también pero ya uno conoce que este allá es caro el pescado si lo compra allá pues ellos se equivocan que piensan que uno lleva pisto pero no así es por lo piensan así porque si ves pues una gaseosa o una coca de las pequeñas te vale un dólar allá en cambio aquí lo que te cuesta la gaseosa de esa chiquita solo para refrescarse pues uno cuesta 60 ajá pero aquí allá en Navarra Santiago es a dólar 60 centavos cuesta ajá cabal 60 centavos 60 centavos bueno pues yo me voy a sentar un rato aquí así es pues y aquí tenemos de todo Ivana vamos a enfocar y vamos a hacer otra otra toma para que usted pueda disfrutar de nuestro video pues y de la calidad que hay aquí así es pues y siempre pues esperando su apoyo pues así que nosotros yo casi lo vamos a ir despidiendo de este lindísimo video esperando que sea su agrado que le guste y siempre esperando su apoyo así que saluditos y bendiciones lo vemos en el otro próximo video bye esperamos de que siempre nos apoye pues así es y hasta la próxima